Otra vez con el legendario de los teclados, José Filamunda, audiosistema al hacer En esta vez Mario Arevalo, cantando para aquellas que solo juegan con el sentimiento Oye mujer, a ti te digo, ingrata como la gata, falso y como el billete Ahora me voy de tu lado, para no verte jamás Ya me voy de tu lado, ingrata como la mujer, decidí separarme, sufrimiento no quiero Ya me voy de tu lado, ingrata como la mujer, decidí separarme, sufrimiento no quiero Por tu orgullo y vanidad, lo nuestro termina así, nuestro amor no floreció, ha sido imposible Oye ingrata, dime cuánto cuesta el amor Música Mejor canta con garisa, subta guaruita capis, carricuita mi purisa Zay matame citarrín Mejor canta con garisa, subta guaruita capis, carricuita mi purisa Canja guarlicina, ruga chisa mi lluvia Mejor canta citarrini y subta guar mi capisa Chaituca, allí negocio, mucho carro, canrico y tapurisa Y con esto, seguimos haciendo bailar, en todo el Ecuador Bolívar, Chimborazo, mis grandes amigos, en Guayaquil, Quito Algo para ustedes Música Borralo de tu mente, olvídame para siempre Y ahora búsquete nomás a otro que te comprenda Sigue nomás tu camino, solo te deseo suerte Yo me voy por mi camino, nunca más te encontraré Sigue nomás tu camino, solo te deseo suerte Yo me voy por mi camino, nunca más te encontraré A este pechito bueno, donde quieran esperar ¿Sí o no? Música Música Su caguyas te japingui, a chikau sasayuyang, kama gorgu yumultaga, si te asas ringakunami Su caguyas te japingui, pero si te asas ringakunami Kama yuyuyas dukoman taka cualquiera es que sea, zaqjiringa, chantimi yuyaringi Kunanka, china bailangi, china bailangi Acerino, cucharino, mal llevaré Punanca, Reguillar, Subtegrado, Pica, Chapacunga, Suyacunga, Subtiguar, Cuyasca Subtegrado